Bueno, probablemente que a mí me gusta perder. Me queda claro que el partido se definió en 15 minutos, donde nosotros cometimos tres errores muy puntuales. Y que también son las tres jugadas que ellos tuvieron durante el partido, porque a partir de ahí ellos buscaron defenderse, no el equipo médico por haber hecho los goles, pero el equipo en ese lapso perdió el partido por una ventaja muy grande, y por más esfuerzo que hizo y en el segundo tiempo salir con otra mejor actitud que sí dejamos de tener en el primer tiempo, pues no nos alcanzó. Entonces eso debe ser un aprendizaje para todos, de que el equipo tiene que entrar de minuto uno a noventa a máxima concentración y entregarse de principio aquí en su máximo esfuerzo. Entonces hoy dejamos de hacerlo por ese lapso de tiempo y nos costó muy caro. Profesor, buenas noches, Carlos Trejo para Tiempo Extra. De este partido, ¿qué le deja más preocupado? ¿Que en tres llegadas el equipo rival le haga tres goles o que ustedes en el segundo tiempo tengan tres llegadas y las tres le peguen a Carlos Sánchez? Nosotros tuvimos más llegadas. Te puedo contar más, el doble o el trícola de la que tú dijiste, y no las metimos. Así pasa, hubiera estado diez minutos más de partido y el equipo igual no las mete. Pero eso no me deja tan preocupado porque el equipo llega, el equipo llega, el equipo tiene oportunidades. Peor sería si no las genera, ¿me explico? Lo otro, pues es, hoy fue un día que no nos salieron las cosas. Sí tenemos que mejorar la atención en lo que recibimos, eso definitivamente creo que es más importante para mí en lo defensivo, porque si tú te defiendes bien, oportunidades vas a tener. Pero si no te defiendes bien, como nos pasó hoy en ese lado, pues ya estamos entregando el juego. Entonces sí, es más importante lo primero que lo otro, porque lo otro seguramente van a seguir teniendo oportunidades y vamos a cumplir. Vamos para la última pregunta. ¿Por qué es el esfuerzo de actuaciones o menor que o menor? Bueno, tenemos un buen esfuerzo. Este, bien, defensivamente estuvo haciendo bien la marca, su labor fundamental es marcar, ha estado en buena posición. En lo defensivo le puso un poquito entregarse y sacar los centros que hubieran tenido mayor oportunidad de los delanteros de rematar. Pero, en general, bien, la participación aceptable de él, este, creo que se mostró carácter, disfrutó bien. Y, bueno, de verdad, hoy se le presentó así, lástima que el resultado no acompañó su actuación, pero nosotros tenemos que sumar minutos y todavía nos faltan mucho. Y, bueno, será él o serán algunos otros malos que sigan teniendo la oportunidad. Bueno, pues, 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 pues